Porque es que, ¿qué es eso de llegarle a usted a una población que no tiene el hábito de lectura con María de Jorge Isaacs? ¿Cómo le va a llegar a usted a gente que nunca ha leído un libro en su vida con el cantar del miocito? 100 años de soledad, es el libro más bonito que yo me haya leído jamás, pero lo sufrí en el colegio, no funciona. ¡Ey gente! ¡No! ¿Qué es esta sorpresa tan bonita? ¿Qué es este milagro tan maravilloso de por todas las diosas? Infinita gratitud hacia esas personas que no cancelaron la suscripción, que siguieron firmes por acá, que dijeron como fue pucha, el profe Jordi se desapareció, no saca videos, pero va a volver, va a volver, va a volver. Y aquí estamos gente, aquí estamos. Si usted llega a este canal por primera vez y está diciendo, oh, ¿quién es ese señor? ¿Quién es ese hombre? Me presento, yo soy el profe Jordi, orgullosamente maestro de un colegio público de Bogotá. Y bueno, aquí subo contenido y subo videos de educación, de historia, así que sigan, están en su casa. Ya vieron de qué va el video, voy a hablar y voy a mencionar 10 libros, todos ellos muy bacanos, muy sensacionales, que les aseguro funcionan y funcionan bastante bien para trabajar con estudiantes de colegios. Porque es que, ¿qué es eso de llegarle a usted a una población que no tiene el hábito de lectura con María de Jorge Isaacs? ¿Cómo le va a llegar a usted a gente que nunca ha leído un libro en su vida con el cantar del miocito? No, maestro, maestro, usted lo que va a generar es que estos pelados y estas peladas le cogan como cose, le cogan como fastidio a la lectura y lo que hay que hacer es engancharlos. He dejado para el final ese libro, que si me preguntan por un único libro para leer con estudiantes, yo siempre voy a decir ese. Así que, quédese hasta el final, gente. Y bueno, lo que vinimos, vamos, que esta vaina está muy buena, está llena de literatura, de educación, de lo que a mí me gusta, hombre, suéltemela. Este sí que es uno de los libros favoritos de mi vida, además de que me va bastante bien con este libro, por lo menos yo que soy profesor de bachillerato en grados sextos, séptimos e incluso octavos. Les estoy hablando de Dailan Kifke, de esta escritora poetisa, mujer versátil de las letras, María Elena Walsh. No es una escritora muy conocida, por lo menos en Colombia, pero sí que es un referente de la literatura infantil. Yo prefiero no ponerle adjetivos a la literatura, la literatura es literatura y punto, pero en fin. De la literatura infantil argentina, che, grabe, ¿no? Bueno, todos los argentinos y argentinas que están viendo este video, por supuesto que ninguno, sí que saben de quién estoy hablando. De esta escritora que nos dejó y nos regaló este libro maravilloso, que combina la fantasía con la vida cotidiana de una familia de clase media en la Argentina. Profesores de sociales, confíen en mí, trabajenlo con sus estudiantes si está viendo el tema del conflicto armado o si están abordando la historia de Colombia. Esta vaina es muy bonita. De Evelio Rosero, escritor colombiano, Los Ejércitos. Está narrado en primera persona, lo narra de hecho precisamente un profesor llamado Ismael. Y tiene todos los ingredientes tristes que ha tenido el conflicto armado colombiano. Tiene secuestro, tiene masacres, tiene abuso sexual contra las mujeres, tiene bombas, tiene desaparecidos, tiene infinidad de cosas tristes que nos ha dejado el conflicto armado, todas entrelazadas de una manera muy maravillosa, muy cautivante, que estoy seguro que les va a funcionar bastante bien en clase. Este libro tiene una película muy bella, de Danny DeVito. Su protagonista es una niña que tiene poderes psicoquinéticos, poderes mentales. Sí, les estoy hablando de Matilda, de Roald Dahl, de este escritor gales que fácilmente puede llegar a ser el escritor de literatura infantil más reconocido del siglo XX. Este libro es muy bonito, gente. Este libro es maravilloso. Cuando yo hago control de lectura, muchos y muchas estudiantes el día antes se ven la película, pero hay muchas cosas del libro que cambian con relación a la película y eso es donde uno los corcha. Y como estoy votado, si usted se suscribe a este canal, yo le voy a regalar algunos tips de esos poderes mentales que solo Matilda y yo somos capaces de dominar. ¡Cuérdate, cuérdate! ¡Ah! ¡Cuérdate que me vuelen los dientes! ¡A ver si esta vaina pesa harto! ¡Ah! ¡Tome! Lo que no tiene nombre de la escritora colombiana Piedad Bonet. Su título ya de por sí es bastante sugestivo, trata sobre eso que no tiene nombre y es la pérdida de un hijo. Aborda el suicidio de su hijo Daniel, está dedicado a la vida, pero también a la muerte de su hijo. Este libro es conmovedor, es estremecedor. En palabras de Piedad Bonet, la literatura está para conectar con el alma de los lectores y este libro. Sí que conecta con nuestras almas porque es tremendamente maravilloso. De esos libros que uno puede leer fácilmente de una sola sentada. Momento para mencionar un premio Nobel de Literatura y les estoy hablando de José Saramago con ensayo sobre la ceguera. De repente muchos, muchas personas han leído este libro que es realmente fascinante, que tiene esa virtud, como varios otros libros de este señor, de atrapar al lector, que aborda una epidemia mundial cuando de repente la población empieza a quedarse sin visión y que, como él mismo lo manifestó, desenmascara el mundo injusto y podrido en el que vivimos. ¿Cómo domesticar a tus papás? Del escritor chileno Mauricio Paredes. Este libro, gente, este libro no les dice a los pelados. Vamos a leer un libro que se llama ¿Cómo domesticar a tus papás? Y ahí sí ya, desde el título, ¿no? Uy, profe, hágalo, hágalo, profe, está hace buena chimba, profesor. Bueno, no es o sí es más o menos lo que aparenta ser de acuerdo al título. Lo que sí es cierto es que es una historia llena de humor, de lenguaje sencillo, que narra las anécdotas de una divertida familia chilena. Momento de mencionar a una colega historiadora, por fin. Y nada mejor como este libro, si usted de repente está buscando cómo abordar la edad media, que el cantar del mío, sí, no, pero es que ese no les gusta, que la edad media es muy aburrida, no, la edad media no es aburrida ni mucho menos. Y que desmiento que la edad media es muy aburrida. Vean el video para que sepan de qué les estoy hablando. En fin, si usted quiere abordar de una manera entretenida la edad media, les aseguro que este libro, RAN, de Jacqueline Miran, Cuentos y Leyendas de la Edad Media, le va a funcionar y le va a funcionar bastante bien, gente. Historiadora francesa, repito que nos ha regalado este libro maravilloso que refleja de una manera bastante sencilla y muy entretenida diferentes episodios de la edad media. Así que nuestro lugar número 7 es para este libro de corte histórico. Otro libro de literatura argentina. Este video se va a vender como pan caliente en la Argentina, hermano. Ya estoy vislumbrando por allá al embajador de la Argentina en Colombia, enviándome invitaciones para ir a visitar a su país y demás. Yo vaya tomándome selfies en el obelisco porque la vamos a romper con este video porque les estoy hablando de Elsa Bornemann y este libro, El Último Mago o Vilenbambudín. El Último Mago o Vilenbambudín es un libro maravilloso, como muchos de esta señora que fue bestsellers por allá en los 70s en la Argentina, que denunciaba de una manera bastante perspicaz, sencilla, entretenida, y a partir de la literatura infantil, diferentes cosas complejas y tristes de la realidad argentina. Por eso es que la censuró la dictadura, por lo menos, porque ella aborda temas como las Madres de Mayo, como las desapariciones forzadas, pero finamente tratadas hacia un público infantil. Y este libro no es la excepción porque trata y aborda y denuncia todo lo que los seres humanos hacemos en contra de la naturaleza. Así que os recomiendo este libro maravilloso, genial, de la maravillosa Elsa Bornemann. ¡Che, grasa! Un libro que también tiene una adaptación cinematográfica, una película protagonizada por Will Smith, de un man único sobreviviente en el mundo, que se enfrenta a todo un escenario apocalíptico. Sí, señoras y señores, Soy Leyenda. Soy Leyenda es una adaptación de este librazo de Richard Matheson, gran escritor norteamericano, referente también el de la literatura norteamericana, que Stephen King ha reconocido como una de sus principales influencias y que es un escritor, digámoslo, cinematográfico. Si tiene algo Richard Matheson es que tiene un estilo cinematográfico en su escritura. Esto quiere decir que maneja un muy buen ritmo, un muy buen argumento. Y uno lee sus libros cual si estuviera viendo una película. No por nada, el primer largometraje que hizo Stephen Spielberg fue precisamente una obra de este señor, de Richard Matheson. Y en esta oportunidad os recomiendo Soy Leyenda, este libro que aborda por primera vez en la literatura a los vampiros en masa. Este libro mantiene a los estudiantes en suspenso. En suspenso, gente, que marían y que hijo de puchas, que Hamlet. No, este libro la rompe. Llegamos al final de este maravilloso conteo literario con el libro que, como lo dije al principio, a mí hasta ahora mejor me ha funcionado. Les aseguro, no les digo mentiras, muchos y muchas estudiantes se me acercan después y me dicen Profe, nunca me había leído un libro en mi vida y es la primera vez que me leo uno completo porque qué libro tan chimba, Profe, me encantó, me gustó. Los mantienen vilo, expectantes, de principio a fin. Les estoy hablando de un escritor que es muy reconocido y muy apetecido especialmente por el público juvenil, precisamente Mario Mendoza, con esta obra que se llama Satanás. Tres historias que se van entretejiendo. La historia de una mujer que roba a hombres adinerados, de un pintor bastante peculiar y de un sacerdote que hace exorcismos. Alrededor del gran protagonista que se llama Campo Elías, excombatiente de la guerra de Vietnam que Mario Mendoza conoció personalmente y que al final comete, no sé, no quiero hacer spoiler, comete un nefasto y trágico suceso bogotano. Por abordar temas complejos, yo personalmente sugiero que si usted lo va a trabajar con sus estudiantes, ponga al tanto a madres y padres de familia de lo que trata el libro para no herir susceptibilidades. Bueno mi gente, hemos llegado al final de este maravilloso conteo. Como siempre, muchísimas, muchísimas gracias a las personas que llegan hasta acá. De verdad que se merecen lo mejor de este mundo por acompañarme de principio a fin. Denle like si les gustó el video, compartan esto entre conocidos, desconocidos y personas por conocer también. Suscríbanse si no lo han hecho, si es que de pronto les pareció interesante. Déjenme allí en los comentarios, su comentario si de pronto ya conocían uno de estos libros, cómo les fue, si creen que de pronto uno de estos libros no funciona o por qué no sugieren de más libros que de pronto puedan servir y puedan ir bastante bien para trabajar con los estudiantes en los colegios. Muchas gracias también a esas personas bonitas que en su momento, en mis redes sociales me dejan saber sus opiniones de esos libros que habían sido un verdadero aburrimiento en el colegio. Nos vemos gente en una nueva aventura. Como siempre, les deseo mucho placer en sus vidas porque en esta vida nada se compara con el placer. Chao.